Hola a todos y todas, sed bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión os voy a enseñar otro conjunto para la primera comunión. En este caso es un álbum mixto para fotos y para firmas. Os recuerdo que yo los llamo álbumes porque tienen más capacidad de fotos que de firmas. En este caso lleva una caja hecha desde cero con cartón, con estas dos manitas. Está forrado con un papel especial muy fino y delicado. Lleva la inicial de madera con la niña que han elegido como protagonista de este trabajo. Lleva unas florecitas con unas perlitas, una decoración muy delicada. Los cantos o bordes de la caja van decorados con papel. Es el mismo papel que lleva el álbum. Este y este. Y ahora lo vais a ver bien. Al abrirlo tenemos el álbum. Aquí lo veis, lo que os decía que era el mismo papel. Lleva encuadernación de espiral. Lleva lacitos. Se han quedado aquí un poco al fondo. Vamos a sacárselos. En los tonos del álbum, que es este verde menta o verde agua y rosa así clarito. Como veis, la caja viene así lisita. Y en la tapa le he puesto este papel, pues nada, el vestido de comunión, el armario que me parece muy fino, muy bonito. Y esta es la caja, que sirve tanto para guardar el álbum como para guardar otro tipo de recuerdos. Y bien, aquí tenemos nuestro álbum. Que está hecha con una combinación de papeles de Daika de todas las colecciones que he ido sacando de comunión. Por ejemplo, la niña, creo recordar que esta es la edición del 2018. Y los letreritos los he sacado con la colección que sacaron en el 2019. Carlota es el nombre de esta princesita. Le he puesto aquí también las florecitas, igual que la tapa. Es que me gusta que la tapa de la caja, la tapa del álbum, tenga muchas cosas en común. Por detrás, este papel liso de rayitas. Y por dentro, es así. Como todos mis álbumes, bolsillo en la tapa para guardar un CD, recordatorios, lo que queráis. Le he puesto el recordatorio que va con esta muñeca, que es este. Para que la niña lo escriba. Y aquí si queréis, incluso podéis pegar una fotografía. Aquí es un espacio para una foto. Mirad, con una de 10x15 quedaría así. Pero si queréis, podéis ponerla más grande. Hasta un 13x18 encajaría muy bonita. Aquí tenemos esta estructura que al tirar se desliza y nos caben fotografías aquí. De 10x10 aproximadamente. O de 7,5x10, ya como queráis. Incluso podríamos coger una foto de la niña, recortarla así por el borde, si sois mañosas con las tijeras y pegarla la niña que sobresalga. Yo creo que puede quedar un efecto muy guay. Entonces nada, esto sale así y también sale así. ¿Veis? Para meterlo lo empujamos suavemente con las dos manos. Y ya está. Aquí la página de la iglesia que yo la sujeto con un clip. Que al abrirlo, pues aquí tenemos espacio para una foto. ¿Veis? También para escribir, porque lo bonito también es escribir lo bien que se lo pasó, lo que quieras. En las siguientes dos páginas, pues nada, un bolsillo con un montón de tarjetitas para pegar fotografías o bien escribir por detrás si preferís. Y luego pues nada, se pueden meter muchas más cosas. Aquí tenemos una cascada. Así. Que sirve para fotos de 10x15, tanto por delante como por detrás. Yo las he dejado en blanco. ¿Veis? Así. Para pegar la fotografía. Y luego aquí, pues sería pegarle otra. Y eso, decía que yo lo había dejado en blanco por si queríais escribir. Ya os digo, hacerlo tipo diario. Y nada, ahora es atar esto con un poco de gracia. Y esto son unas etiquetas que no he pegado porque quiero que las uséis vosotras como queráis, ¿no? En la iglesia, con mis amigos y con mi familia. Entonces podéis pegarlo debajo de la foto en el sitio que queráis. Y las he puesto aquí. Os las voy a dejar sujetas aquí. Pues bien. Esta me encanta. Es un papel que he embosado yo. Es decir, le he pasado con una máquina para darle relieve. Y la idea es poner una foto de 10x15 así. O de 13x18 recortándola un poquito si queréis. O encajándola debajo de los pétalos de las hojas. De las flores, vamos. ¿Veis? Que también puede quedar súper bonita. Una foto así muy bonita. Ya el tamaño lo dejo a vuestra elección. Y esto de aquí, pues, se abre el lazo. Se tira de un extremo. Y nada, ya tenemos la hoja aquí muy grande. Ahí ya lo veis de un día muy especial. Pues para hacer un montaje de fotos como más os guste. Y esto nada. Esto lo dejamos así. Y lo pasamos por este agujerito. Con un poquito de paciencia. Lo dejamos así. Y le hacemos el lacito. O un nudito. Si no tenéis paciencia. Bien. Así. Y así. Ha quedado buenísimo. Bien, en estas dos páginas tenemos un bolsillo doble en diagonal, pues, que contiene tarjetitas, ¿no? Esta de aquí, para que apunte los regalos, para que la niña apunte los invitados. Y luego lleva este tarjetón, pues, para poner más fotografías. Y aquí, si queréis, podéis meter más fotos, fotos sueltas o pegar alguna aquí en el fondo. Si así lo deseáis. Entonces, nada, es cuestión de ir metiendo estas tarjetitas. Yo lo voy a dejar así. Bien. Y aquí tenemos el cartelito de mi comunión. Otra vez se abre con el lacito, lo sujeta y es un ríptico. Para poner tres fotografías de 10x15, cuatro fotografías y, si queréis, cinco. También puede quedar bonito. ¿Veis? Esta es de 10x15, quedaría así y con el lacito le haría una gracia. Y si no queréis cubrir esta parte, sin cubrir. En las siguientes dos páginas, os he puesto dos marquitos para fotos de 10x15. Tiene estas esquinas con forma. Esto está así sin pegar y, bueno, si queréis, podéis encajarlo así, ¿vale? A ver. Como está sin pegar y tiene estas ranuritas, pues, se podría encajar la foto. A ver si soy capaz. ¿Veis? De esta manera en las ranurillas. Ya lo estáis viendo. Y también en esta de aquí. Y si no queréis complicaros la vida, pues, la podéis pegar encima. Ya en esta parte, para fotos de 9x13, he preparado estos dos marquitos. Esto está sin pegar, solo está pegado por este costadito para poder meter la foto. Aquí podéis escribir alguna cosa, incluso si tenéis una foto chiquitita, la podéis recortar y pegar aquí. Y cuando lo abrimos, aquí lo mismo, la foto de 9x13 y aquí la foto de 10x15. Así, enmarcada. Esto lo he dejado liso. Si queréis, podéis pegar más fotos o dejarlo así. Porque otra de 10x15 nos entraría. Y la última página, que es esta. Tiene aquí esta decoración con estos banderines. Y, bueno, pues, mi idea es, por ejemplo, poner una foto grande, así de 13x18. Así. O de 10x15, una así y otra aquí. O de 9x13 y 10x15, así como una recta y otra torcida. Es de imaginación al poder. Yo os dejo bastante diáfanas las páginas para que lo montéis como más os guste. O cuatro pequeñas. Y ya pasamos a la zona de firmas. Que lo he separado con un papel vegetal o papel cebolla. Y le he puesto este recorte que pone el libro de firmas. Y me encanta como ha quedado. Y aquí ya, pues, son las 10 hojas que le pongo. Son cartulinas gruesas, ¿eh? De 210 gramos. Con el sello de la pluma. Y la última página, pues, le he puesto este papel en esta ocasión, pues, el gracias. Y esto es el álbum con la parte de firmas. El álbum mixto, que le llamo a yo. Mixto porque es álbum de fotos con libro de firmas. Pues nada, por último deciros que este álbum tiene una capacidad aproximadamente de unas 45 fotos. Recordad las medidas, son 21 centímetros por 26 centímetros. Puede ir con o sin caja. En esta ocasión me lo han pedido con caja. Y el resultado es este. Me despido ya de todas y de todos. Mandándoos unos besucos cucos. ¡Así de grandes! Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!